Yo lo que quiero es un Lambo, yeah Pa' pasarle por arriba Pa' lograr un par de cambios, yeah Tumbo hasta tu dinastía Pa' elegitarme, fucker Decidime esos pobres, ahora no cobre La vida es muy corta, pa' vivir de un sobre Dichosos aquellos, que ricos nacieron Se aprovechan de eso, que viven en cero La simocracía, que vivimos al día Desde los tiempos de antes, la misma jerarquía Ellos controlando y gobernando Nosotros aquí Yo lo que quiero es un Lambo, yeah Pa' pasarle por arriba Pa' lograr un par de cambios, yeah Tú matas tu dinastía Tú matas tu dinastía No lo soy yo Que Dios abusa, el pueblo se lo quita Oh, yeah Pa' pasarle por arriba Pa' lograr un par de cambios, yeah Tú matas tu dinastía Tú matas tu dinastía Flotar Es otra generación total Pau ¡Pau!